y ese salto la puerta de al lado que pasa apesto o que tengo 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 esta frecuencia Sí, también, afirmativo Venga, gracias por preguntarnos a todos Chicos, el convoy ha pasado a ver, así que, bueno, como si imaginéis el resto ¿Tendrán consigo parar el convoy? No, no pasa nada, nosotros seguimos con otro objetivo antes de que venga el helicóptero Eh, alto, Japo Negativo, ve hasta el búnker, ve hasta el búnker Vale, seguimos avanzando, rompe hacia la izquierda, campo otra vez Cuando, cuando pueda Gira, Japo, cuando puedas hacia la izquierda Campo otra vez Vale, esta posición es buena, hacia el búnker, hacia el búnker de la luz que tenemos ¿Esa búnker es aliado o enemigo? ¡Alto, alto! ¡Sí, en principio está mal! ¡Es aliado o enemigo! ¡Alto, alto! ¡Es enemigo o enemigo! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Es enemigo o enemigo! ¡Alto! 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 ¡Todo el víctor 1 bajo! ¡Rápido! ¡Azaltando el búnker! ¡Amigos! 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 Amigos, amigos, salvad a los amigos, coño, que están heridos. Madre mía. Este es el ejército de Pancho Villa, te lo juro. El ejército de Pancho Villa.